audiovedabase.com presenta la ciencia de la autorealización capítulo 1 título 6 preguntas pertinentes si bien los medios de comunicación de masas están por lo general obsesionados con la violencia y la muerte nuestra percepción de la muerte y de morir es superficial sila pravupat observa mientras el hombre posee todo el vigor de la vida olvida la verdad desnuda de la muerte que tiene que encontrar cómo podemos enfrentar de manera eficaz nuestra propia muerte sila pravupat explica en este ensayo que apareció por primera vez en la antigua versión de devuelta al supremo 20 de abril de 1960 como las antiguas enseñanzas del srimad vagabatán dan una respuesta práctica el pequeño niño que pasea con su padre va haciéndole preguntas constantemente él le pregunta a su padre muchísimas cosas extrañas y el padre tiene que dar respuestas adecuadas que lo satisfagan cuando yo era un joven padre en mi vida de casado me veía colmado por cientos de preguntas que me hacía mi segundo hijo quien era mi compañero constante un día sucedió que pasaba un cortejo nupcial cerca de nuestro tranvía y como de costumbre el niño de cuatro años preguntó qué era esa gran procesión él recibió todas las respuestas posibles a sus mil y una preguntas relacionadas con el cortejo nupcial y finalmente preguntó si su propio padre estaba casado esta pregunta les produjo mucha risa a todos los caballeros mayores presentes si bien el niño estaba desconcertado debido a nuestra risa de todos modos quedó satisfecho de una u otra manera por su padre casado la lección de este incidente es puesto que el ser humano es un animal racional ha nacido para hacer preguntas entre más preguntas haya más progresará el conocimiento y la ciencia toda la civilización material se basa en esta gran cantidad de preguntas que originalmente han hecho los jóvenes a sus mayores cuando las personas mayores responden correctamente las preguntas de los jóvenes la civilización progresa paso a paso el hombre más inteligente sin embargo pregunta sobre lo que pasa después de la muerte los poco inteligentes hacen preguntas poco importantes pero las preguntas de las personas que son más inteligentes son cada vez más elevadas Maharaj Parishi el gran rey del mundo entero era uno de los hombres más inteligentes pero fue accidentalmente maldecido por un brámana para que muriera en siete días por la mordedura de una serpiente el brámana que lo maldijo era tan solo un niño sin embargo era muy poderoso y debido a que no comprendía la importancia del gran rey tontamente lo maldijo para que muriera en siete días más tarde el padre del muchacho quien había sido ofendido por el rey lamentó todo esto cuando el rey se enteró de la desafortunada maldición de inmediato abandonó su palaciego hogar y se fue a la ribera de Ganges que estaba cerca de su capital a prepararse para su muerte inminente como era un gran rey casi todos los grandes sabios y eruditos entendidos se reunieron en el lugar donde él estaba ayunando antes de abandonar su cuerpo mortal y por último llegó allí también suca de vago suami el santo contemporáneo más joven y fue aceptado por unanimidad para presidir esa reunión aunque su gran padre también se encontraba presente el rey le ofreció respetuosamente a suca de vago suami el principal asiento de honor y le hizo preguntas pertinentes sobre su partida del mundo mortal que ocurriría el séptimo día a partir de ese momento el gran rey siendo un digno descendiente de los pándavas quienes eran todos grandes devotos hizo las siguientes preguntas pertinentes al gran sabio Sukadeva mi querido señor tú eres el más eminente de los grandes trascendentalistas y por lo tanto te ruego que me permitas preguntarte cuáles son mis deberes en este momento ahora me encuentro casi a punto de morir por ello ¿qué debo hacer en esta hora crítica? por favor dime mi señor ¿qué debo oír? ¿qué debo adorar? ¿o a quién debo recordar ahora? un gran sabio como tú no permanece en el hogar de un casado más de lo necesario y por eso constituye mi buena suerte que bondadosamente hayas venido aquí a la hora de mi muerte así que por favor instruyeme en esta hora crítica habiendo recibido una petición tan amable del rey el gran sabio respondió sus preguntas autoritativamente pues era un gran erudito trascendental y poseía cualidades divinas a plenitud ya que era el respetable hijo de Badarayana o Beasadeva el recopilador original de la literatura bérica Sukadeva Goswami dijo mi querido rey tu pregunta es muy pertinente y también benéfica para toda la gente de todas las épocas semejantes preguntas las más elevadas de todas son pertinentes porque están confirmadas por las enseñanzas del Vedanta Darshana la conclusión del conocimiento védico y son en otras palabras las almas liberadas que tienen pleno conocimiento de su identidad espiritual hacen preguntas así de pertinentes para recabar más información acerca de la trascendencia el Srimad Bhagavatam es el comentario natural sobre los magníficos Vedanta o Sariraka Sutras que recopiló Srila Vyasadeva los Vedanta Sutras constituyen la literatura védica más elevada de todas y contienen el núcleo de preguntas básicas sobre el tema trascendental del conocimiento espiritual sin embargo Srila Vyasadeva no se sentía satisfecho a pesar de haber recopilado ese gran tratado fue entonces que se encontró con Srila Arada su maestro espiritual y este le aconsejó describir la identidad de la personalidad de Dios a recibir este consejo Vyasadeva meditó en el principio del Bhakti Yoga lo cual le mostró claramente qué es el absoluto y qué es la relatividad o maya habiendo comprendido perfectamente este conocimiento él recopiló la gran narración de el Srimad Bhagavatam o bello Bhagavatam que comienza con datos históricos verdaderos referentes a la vida de Maharaj Parish el Vedanta Sutra empieza con la pregunta clave sobre la trascendencia Atato Brahma Jignasa ahora se debe indagar sobre el Brahman o la trascendencia mientras el hombre posee todo el vigor de su vida olvida la verdad desnuda de la muerte con la que habrá de encontrarse así el tonto no hace ninguna clase de preguntas pertinentes acerca de los verdaderos problemas de la vida todos piensan que nunca morirán aunque a cada segundo vean evidencia de muerte ante sus ojos aquí radica la diferencia entre la condición animal y la condición humana animales como la cabra no tienen la inteligencia para percibir su muerte inminente aunque su compañera esté siendo sacrificada la cabra esperará pacíficamente a que también la sacrifiquen sintiéndose atraída por el pasto que se le ofrece por lo tanto si un ser humano ve que el enemigo está matando a su prójimo peleará para salvar a su hermano o si es posible huirá para salvar su propia vida esa es la diferencia entre el hombre y la cabra el hombre inteligente sabe que la muerte nace cuando él nace él sabe que está muriendo a cada segundo y que el toque final vendrá cuando termine el lapso de su vida por consiguiente se prepara para la siguiente vida o para liberarse de la enfermedad de los nacimientos y muertes repetidos sin embargo el tonto no sabe que recibe esta forma humana de vida después de una serie de nacimientos y muertes que las leyes de la naturaleza le impusieron en el pasado él no sabe que la entidad viviente es un ser eterno que no nace ni muere el nacimiento la muerte la vejez y las enfermedades son cuestiones externas que se le imponen a la entidad viviente y ocurren debido a su contacto con la naturaleza material y debido al olvido de su naturaleza eterna y divina así como al olvido de la identidad cualitativa que tiene con la totalidad absoluta la vida humana brinda la oportunidad de conocer esta verdad o hecho eterno y así en el mismo comienzo del Vedanta Sutra se nos aconseja que debido a que tenemos esta valiosa forma humana de vida es nuestro deber ahora preguntar ¿qué es el Brahman la verdad absoluta? el hombre poco inteligente no indaga acerca de la vida trascendental en cambio pregunta sobre muchos temas impertinentes que no están relacionados con su existencia eterna desde el mismo comienzo de su vida pregunta a su madre su padre maestros profesores a los libros y a muchísimas otras fuentes pero no obtiene la información correcta acerca de su verdadera vida como se dijo antes Parishin Mahara recibió la advertencia de que moriría en siete días y de inmediato dejó su palacio a fin de prepararse para la siguiente etapa el rey por lo menos tenía a su disposición siete días a fin de prepararse para la muerte pero en lo tocante a nosotros aunque al menos sabemos que nuestra muerte es segura no tenemos ninguna información de su fecha exacta no sabemos si moriremos en el siguiente momento ni siquiera alguien tan destacado como Mahatma Gandhi pudo prever que moriría en cinco minutos y sus acompañantes importantes tampoco pudieron imaginar su muerte inminente no obstante todos esos caballeros se presentan como grandes líderes de la gente la ignorancia la ignorancia de la muerte y de la vida es lo que diferencia al animal del hombre el hombre en el verdadero sentido de la palabra indaga sobre sí mismo y sobre lo que es de dónde ha venido para llegar a esta vida y a dónde irá después de la muerte por qué es sometido a las dificultades causadas por las tres clases de sufrimientos aunque no las quiere desde la infancia uno pregunta y pregunta sobre muchísimas cosas de su vida pero nunca pregunta sobre la verdadera esencia de la vida eso es animalismo no hay diferencia alguna entre el hombre y el animal en lo relacionado a los cuatro principios de la vida animal ya que todos los seres vivientes existen mediante el comer dormir temer y aparearse pero sólo la vida humana tiene como fin el hacer preguntas pertinentes sobre los hechos relacionados con la vida eterna y la trascendencia por consiguiente la vida humana tiene por objeto investigar la vida eterna y el Vedanta Sutra nos aconseja conducir esta investigación ahora o nunca si alguien no logra preguntar ahora acerca de estos temas pertinentes sobre la vida por arreglo de las leyes de la naturaleza regresará de nuevo al reino animal sin duda alguna por lo tanto aunque algún tonto parezca avanzado en cuanto a la ciencia material en cuanto a comer dormir temer aparearse etcétera no puede liberarse de las crueles garras de la muerte por arreglo de la ley de la naturaleza la ley de la naturaleza funciona bajo tres modalidades la bondad la pasión y la ignorancia los que viven los que viven en condiciones de bondad son promovidos a la condición de vida superior y espiritual y los que viven en condiciones de pasión quedan situados en el mismo lugar donde están ahora en el mundo material pero los que viven en condiciones de ignorancia se quedarán se degradarán a las especies inferiores con toda seguridad la civilización humana moderna está organizada de una manera peligrosa pues no le enseña a nadie a hacer preguntas pertinentes sobre los principios esenciales de la vida la gente al igual que animales ignora que va a ser sacrificada por las leyes de la naturaleza se contenta con un puñado de pasto o sea una vida de supuesto goce al igual que la paciente cabra del matadero pensando en esa condición de la vida humana estamos haciendo un humilde intento por salvar a los seres humanos con el mensaje de devuelta al supremo este método no es imaginario si realmente va a haber una era una era de realidad este mensaje de devuelta al supremo es el principio de esa era según Sri Suka de Bhagoswami lo cierto es que el Grijamedi no es superior a un animal pues así como la cabra destinada a ser matada él se ha atado a los asuntos de la familia la sociedad la comunidad la nación o la humanidad en general para resolver los problemas y satisfacer las necesidades de la vida animal a saber comer dormir temer y aparearse y carece por completo de conocimiento sobre la trascendencia quizás él haya preguntado sobre asuntos físicos políticos económicos culturales educacionales u otros temas similares de interés material y temporal pero si no ha hecho preguntas acerca de los principios de la vida trascendental se deberá considerar que es un ciego arrastrado arrastrado por sus sentidos descontrolados y a punto de caerse en una zanja y esa es la descripción del grihameri sin embargo lo opuesto al grihameri es el grihasta el grihasta ashram o sea el refugio de la vida familiar espiritual es prácticamente igual a la vida de un sannyasi o miembro de la orden de renuncia sin tomar en cuenta que alguien sea un cazado o un renunciante lo importante son las preguntas pertinentes el sannyasi es falso si no se interesa en las preguntas pertinentes y el grihasta o cazado es genuino si se siente inclinado a hacer tales preguntas el grihameri no obstante solo se interesa en satisfacer las necesidades animales de la vida por disposición de las leyes de la naturaleza la vida del grihameri está llena de calamidades mientras que la vida del grihasta está colmada de felicidad pero en la civilización humana moderna los grihameris se hacen pasar por grihastas por eso debemos saber quién es quién la vida del grihameri está llena de vicios pues él no sabe cómo llevar una vida familiar él ignora que fuera de su control hay un poder que está supervisando y controlando sus actividades y no tiene ninguna idea sobre su vida futura el grihameri está ciego ante su futuro y no se siente inclinado a hacer preguntas pertinentes ni tiene la capacidad de hacerlas su única cualidad es la de estar atado por los grilletes del apego a las cosas falsas con las que ha tenido contacto durante su existencia temporal en la noche estos grihameris pierden su valioso tiempo durmiendo o satisfaciendo sus diversas variedades de impulsos sexuales mediante la ida al cine y la visita a clubes y casinos y en donde se entregan sin medida a la bebida y a las mujeres y durante el día desperdician su valiosa vida acumulando dinero o si tienen suficiente dinero para gastar haciendo ajustes para la comodidad de sus familiares su estándar de vida y sus necesidades personales aumentan con el aumento de sus ingresos por eso sus gastos no tienen límite y nunca se sienten satisfechos en consecuencia hay ilimitada competencia en el área del desarrollo económico y por eso no hay nada de paz en ninguna sociedad del mundo humano todos están desconcertados ante las mismas incógnitas de cómo ganar y gastar pero en fin de cuentas deben depender de la misericordia de la madre naturaleza cuando la producción escasea o hay perturbaciones causadas por la providencia los pobres políticos planificadores le echan la culpa a la cruel naturaleza pero cuidadosamente evitan estudiar cómo y por quién son controladas las leyes de la naturaleza sin embargo el Bhagavad Gita explica que las leyes de la naturaleza son controladas por la personalidad absoluta de Dios sólo Dios es el controlador de la naturaleza y de las leyes naturales a veces los materialistas ambiciosos examinan un fragmento de la ley de la naturaleza pero nunca les interesa conocer al autor de dichas leyes la mayoría no cree en la existencia de una persona absoluta o Dios que controla las leyes de la naturaleza más bien se interesan únicamente en los principios con que interactúan los diversos elementos pero no hacen alusión a la dirección fundamental que hace posibles esas interacciones ellos no tienen preguntas ni respuestas pertinentes al respecto sin embargo el segundo de los Vedanta Sutras contesta la pregunta esencial acerca del Brahman afirmando que el Brahman supremo la trascendencia suprema es aquel de quien todo se genera en fin de cuentas él es la suprema persona el grijamed y tonto no sólo ignora la naturaleza temporal del cuerpo particular que ha recibido sino que además no ve la verdadera naturaleza de lo que está aconteciendo ante él en los asuntos cotidianos de su vida puede que él vea morir a su padre a su madre o algún pariente o vecino y sin embargo no hace preguntas pertinentes para indagar si los demás miembros de su familia morirán o no a veces piensa y entiende que todos sus familiares morirán tarde o temprano y que él también morirá quizás él sepa que todo el espectáculo familiar o si vamos a eso todo el espectáculo de la comunidad la sociedad la nación y todo lo demás es apenas una burbuja temporal en el aire que carece de valor permanente no obstante se vuelve loco por semejantes cosas temporales y no se preocupa por hacer ninguna pregunta pertinente él no sabe dónde debería ir después de la muerte él trabaja muy arduamente haciendo ajustes temporales para su familia su sociedad o su nación pero nunca hace ajustes para su propio futuro o para el de los demás teniendo todos que abandonar la presente fase de vida en vehículos públicos tales como el tren nos encontramos y sentamos con desconocidos que se vuelven nuestros amigos y nos volvemos pasajeros del mismo vehículo por un corto tiempo pero a su debido tiempo nos separamos y nunca nos encontramos de nuevo en forma similar en el largo viaje de la vida conseguimos un lugar temporal de acomodo en alguna supuesta familia país o sociedad pero cuando el tiempo se acaba somos separados de ellos a la fuerza y nunca nos encontramos de nuevo hay muchísimas preguntas pertinentes relacionadas con los ajustes temporales que hacemos en nuestra vida y con los amigos que tenemos durante esos ajustes temporales pero el grija meri nunca indaga sobre las cosas que tienen una naturaleza permanente todos estamos apurados haciendo planes permanentes encontrándonos en diversos niveles de liderazgo sin conocer la naturaleza permanente de las cosas tal como son sripada sankaracharya quien se esforzó especialmente por disipar esta ignorancia que hay en la sociedad y quien abogó por el culto del conocimiento espiritual referente al brahman impersonal y onmi penetrante dijo con desesperación los niños se dedican a jugar los jóvenes se dedican a supuestos amoríos con las jovencitas y los viejos piensan seriamente como arreglar una frustrada vida de lucha pero ay de mí nadie está dispuesto a hacer preguntas de manera pertinente sobre la ciencia del brahman la verdad absoluta Maharaj Parikh pidió instrucciones a Sri Sukadevago Swami y este contestó las preguntas pertinentes del rey recomendándole lo siguiente Oh descendiente de Bharata es deber de los mortales preguntar y oír hablar acerca de la personalidad de Dios glorificarlo a él y meditar en él quien es la persona más atractiva de todas debido a la plenitud de su opulencia él se llama Harí porque sólo él puede deshacer la existencia condicional del ser viviente si realmente queremos liberarnos de la existencia condicional debemos hacer preguntas pertinentes relativas a la verdad absoluta para que él tenga el gusto de concedernos libertad perfecta en la vida Srimad Bhagavatam 2 1 5 Sri Sukadevago Swami ha usado particularmente cuatro palabras al referirse a la personalidad absoluta de Dios estas palabras diferencian a la persona absoluta o para brahman de las demás personas quienes son cualitativamente uno con él a la personalidad absoluta de Dios se le llama Sarvatma u omnipresente porque nadie está separado de él aunque no todos han desarrollado esta comprensión mediante su representación plenaria la personalidad de Dios reside en el corazón de todos como paramazma la super alma junto con cada alma individual por eso toda alma individual tiene una relación íntima con él el olvido de esta eterna relación íntima que tenemos con él es la causa de nuestra vida condicional desde tiempo inmemorial pero siendo vagabán o la personalidad suprema él puede corresponder de inmediato al llamado sensible del devoto además siendo él la persona perfecta su belleza opulencia fama fuerza conocimiento y renunciación son todos fuentes ilimitadas de bienaventuranza trascendental para el alma individual cuando otras almas condicionadas exhiben imperfectamente todas estas distintas opulencias el alma individual se siente atraída por ellas pero no queda satisfecha con dichas exhibiciones imperfectas y por eso busca perpetuamente aquella que sea perfecta ni la belleza ni el conocimiento ni la renunciación de la personalidad de Dios tienen comparación pero sobre todo él es Ishwara o el controlador supremo en la actualidad estamos siendo controlados por la acción policial de ese gran rey se nos ha impuesto este control policial pues hemos desobedecido la ley pero ya que el señor es Hari puede hacer que desaparezca que desaparezca nuestra vida condicional al otorgarnos libertad completa en la existencia espiritual por eso es deber de todos los hombres hacer preguntas pertinentes referentes a él y así regresar a Dios a Dios Gracias.